Bien señores, hay un diputado, hay un ex-diputado, una noticia rara, pero el reíme de esto está sin querer, que llama Francisco Matos. Este señor era diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Él jode con cigarro, con vaina, con tabaco, ese tipo de cosas. Él es del sur, del sur, de un municipio del sur, y parece que se mudó para acá, para el Cibao. Se desarrolló aquí en política, el PLD le metió mano y el hombre llegó a ser diputado. El hombre fue diputado por la circuncrición número 2, que está compuesta por San José de la Mata, Sabana Iglesia, Jánico, Ato de Yaque, La Canela y Bellavista. Y él llegó a ser diputado. Y él es el tipo de gente que llega a los lugares a hacer la campaña, cuando gana, que la gente vota por él, se desaparece y más nunca vuelve. Incluso, los que le hicieron la campaña a él, los que le hacían la campaña a él, se cansaban de llamarlo y él nunca contestaba. Ni lo invitaban, por ejemplo, para una actividad. No había forma de entregar la invitación, porque él no contestaba la llamada, no fue WhatsApp, nada. No aparecía más nunca. Trece años y medio después, él aparecía. O sea, desgraciado. Uno de estos que no debe de estar en la política, demostrando lo que era. En un momento, él quiso reelegirse como diputado por la circuncrición número 2. Y el Partido de la Liberación Dominicana no se lo permitió, porque los números no le daban, porque él no se acercaba a Sabana Iglesia. A Sabana Iglesia no volvía más nunca, ni a Jánico ni a San José de la Mata. Eso era lo que él hacía. ¿Qué hizo el PLD? Le dijeron, bueno, pues te vamos a dar la oportunidad de que tú seas diputado por el sur, que se vaya a trabajar para allá, a su municipio, porque aquí los políticos son sucios. Son sucios, porque si él no sirve aquí, va a servir en el sur. Pero aparte de eso, se supone que usted tiene que tener residiendo en un municipio una cantidad de años para usted poder aspirar a una posición política. Pues miren, el hombre se fue para el sur, allá fue y aspiró a ser diputado, perdió y entonces ahora renunció del PLD, haciendo una carta que da hasta vergüenza. Vamos a coger la llamada primero, Máster. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Se fue ahí. Ponme la carta. Francisco Matos ha hecho una carta que es el hazme reír. Yo de verdad me he quedado en el aire. Parece analfabeta. La gente dice analfabeto, pero no existe analfabeto, existe alfa y beta. Y como es alfa y beta lo que existe, no puede existir analfabeto, sino analfabeta, aunque sea hombre. Analfabeta, en honor a las letras alfa y beta. ¿Verdad? Entonces, él ha hecho una carta, este burro ha hecho una carta. Ingeniero Francisco Antonio Matos Mancebo. Ingeniero, se supone que es una persona que estudió, que fue a la universidad, ese tipo de cosas. Pero vean qué burro realengo es, aparte del comportamiento que tiene. Ah, licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente del partido de la liberación dominicana PLD. Vía Charlie Marionte. Secretario general del PLD. De Francisco Matos Mancebo. Miembro comité central ex diputado PLD Santiago. 17 de octubre de 2022. Muy distinguido mío. Renuncio. Atentamente, Francisco Matos. La renuncia de él, bajamos aquí. Renuncio. Bajamos aquí. Renuncio. Ya eso, esa es la carta de renuncio. No explica por qué. No dice por qué. No dice si fue que algún partido le ofreció la ñoña o qué fue. Renuncio. Ya eso fue. Un ex diputado. Renuncio. Y ya eso fue. Un ex diputado que era un rastrero. Sigue siendo un rastrero. Que la gente aquí no lo quiso apoyar después que fue diputado porque no cogió la llamada más nunca. Yo recuerdo un joven de Sabana Iglesia que llamaba, se llama Orlandito. Que en una ocasión se cansó de llamarlo delante de mí porque él trabajó con él. Se cansó de llamarlo para algo. Creo que era para invitarle a una actividad que había en Sabana Iglesia. Óyeme bien. Óyeme bien. Y se cansó de llamarlo delante de mí. Y él no cogió la llamada. Y después quiso ir otra vez a hacer campaña para que le dieran espacio. Pero no le dieron espacio. No le dieron espacio. Entonces se fue al sur. Allá quiso ser diputado. Y perdió. Y ahora quiere hacerse gracioso. Porque él cree que todo el mundo es pendejo. Buenas tardes. Se fue. Alguien que está llamando de Estados Unidos ahí. Si no va a hablar entonces no llame. Pero ustedes creen que es ocasional que él haga una carta sin decir nada. Nada más renuncio ya. Renuncio. Ah si yo voy a renunciar de aquí de este canal sin explicar por qué. Yo renuncio de aquí que me tratan bien sin explicar por qué. A mí me tratan bien aquí porque yo tengo que irme de aquí. Ah si otro canal me hace una oferta mejor entonces ahí yo me voy. Si otro canal me dice vamos a papeletazo cuánto que tú quieres. Entonces ahí yo me voy. Por ahí anda la renuncia de Francisco Mato. Este carroñero de la política. Bueno él tiene un negocio. Él tiene que ver con un asunto de cigarro. De negocio de tabaco y ese tipo de cosas. Parece que el gobierno de Abinader ha negociado con él. Yo no tengo la certeza pero ya eso es lo que está sonando. Y por ahí tiene que ser que ver el asunto porque nada más dijo renuncio y no explicó nada. Renuncio. Parece que le han ofrecido la moña para patrocinarle un evento de cigarro o una cosa de esas que él hace. Y el hombre se va a embosillar su dos o tres milloncitos. Y entonces nada más escribió renuncio. La máquina, la computadora no le dio espacio para que él pudiera escribir otra cosa. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros los dominicanos tenemos que tener cuidado al momento de elegir nuestro representante en todo el sentido de la palabra. No es posible que un diputado, un ex diputado haga esas cosas que está haciendo Francisco Mato. Porque siendo diputado ni la llamada la cogía a la gente. Después se va al sur para pirar allá porque el único que le interesaba era estar chupando la teta del poder. Y ahora se hace el gracioso negociando con otro partido para irse. Eso es política. Eso no es política. Y eso que pasa aquí con Francisco Mato pasa también con senadores, pasa con regidores, pasa con síndicos. Porque en un pueblo donde voten por un regidor que no sepa leer y escribir, que le pasen un proyecto, le pasen un proyecto. Vamos a estudiar esto. Vamos a someter a la votación. Y ese ay te diga, no porque yo no sé lo que dice ahí. Porque él no sabe leer. Dígame, ¿dónde van a llegar esos pueblos?